bienvenidos a un nuevo vídeo y pues bueno el día de hoy pues como ya viste en el título del vídeo pues tenemos de nos salió una tocada que es unas felicitaciones en honor a san vicente ferrer y pues este hemos de este hemos sido contratados para hacer unas felicitaciones es una pasada de piñatas y todo eso y pues por ahí este va lo que ha sido muy comúnmente bueno anteriormente era común ver a muñecones de alcala muy conocidos pues van a ver en el vídeo y pues ya sin nada más que decir los dejo con el vídeo y pues bueno amigos pues nos encontramos ya aquí esperando a los amigos con los que vamos a tocar pues espero que sea una buena tocada yo ya lo estoy viendo acá de que ellos ya vienen dejamos ahorita le voy a poner una toma hola bebesitos de luz yo le quería empezar con puro carrizo y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.